Es su pastor, Enrique Sánchez. Dios los bendiga. Transmitiendo con 50.000 watts, 50.000 watts de potencia. Esta es tu radio para noticias, deportes y más. WONQ, Oviedo, Orlando, La Grande 1030, Orlando. De todas las emisoras hispanas en el centro de la Florida, AM o FM, La Grande 1030 es la emisora de mayor cobertura en este territorio. Anúnciese en la emisora que llega a cada rincón a donde están los hispanos. Para más información, llame a nuestro departamento de ventas al teléfono 407-832-8356. 407-832-8356. Marisela lleva poco tiempo aquí. Y está feliz porque puede disfrutar de sus raíces como en su país. ¿Me da un café, por favor? ¿Cómo lo quiere? ¿Un tintico? Enseguida. Y es que nuestra comunidad ha crecido y sigue creciendo cada día más. Disculpe, ¿habla español? Sí, mi hijita. Lo que no hablo es inglés. ¿En qué te puedo ayudar? Busco una tela elegante para forrar unas almohadillas. ¡Ay, tenemos varias! Ven, te muestro. Por eso se ha creado el nuevo directorio Sus Vecinos de las verdaderas páginas amarillas de AT&T. Una guía completa y confiable totalmente en español con muchísimas opciones de anunciantes para escoger. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? Sí, gracias. ¿Dónde están las cumbias? En la línea 2. Ahora los hispanos tenemos una guía completa totalmente en español. El nuevo directorio Sus Vecinos. Si no lo tiene, pídalo gratis llamando al 1-866 en español. O sea, 1-866-363-7726. La nueva AT&T. Ponemos tu mundo a tu alcance. Instituto Politécnico de Orlando. Conviértase en un técnico de prestigio. Estudiando en el Instituto Politécnico Orlando Campus y gane mucho dinero. Tenemos inscripciones abiertas para estudiar aire acondicionado residencial y comercial. Electricidad residencial y comercial. Y el curso de técnico certificado de operador de piscina y spas. Los cursos se ofrecen una vez por semana. Pagos en cómodas cuotas semanales. Podrá obtener dos certificaciones que le permitirán trabajar en cualquier estado de los Estados Unidos. El futuro no espera. Dele un giro a su vida. Obtenga más información llamando al Instituto Politécnico Orlando Campus. 407-860-0066. No se necesita diploma de high school y los cursos se imparten totalmente en español. Prestigio y excelencia en educación técnica. 407-860-0066. O visítenos en el internet. Politécnico de Orlando.com 10.30 La Grande. No se solidariza necesariamente con las opiniones de este programa. 5, 4, 3, 2, 1. La fiebre te encendía. Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la Grande 10.30. Ando en la Chirica bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolución bien mal cridao. De show, mil revoluciones minuto. Ando en la Chirica bien tirado. Corriendo a mil revoluciones por minuto. Acelero el evolución bien mal cridao. De show, mil revoluciones minuto. Cuando se libran de tubo, los sigo paseando El evolucho los deja babiando Marcando nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle Falco, los dejo bici, bici Tú sabes, este carro está del magazine Arrancando, no me salgo el cajín Se dan pasos que tengo como un cinturón Ando en la chivita, bien tirado Corriendo a mil revoluciones por un minuto Acelero el evolucho bien mal creado De show, mil revoluciones en minuto Ando en la chivita, bien tirado Corriendo a mil revoluciones por un minuto Acelero el evolucho bien mal creado De show, mil revoluciones en minuto Arrancando en la pista me falló la segunda Y como quiera le di una punta Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Cuando hoy estamos Revolucionando el mundo Oye, todo el mundo se queda así pensando A ver qué es lo que voy a decir Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Me escuchas o no escuchas? Claro que te escucho bien clarito Buenas tardes, Paquito Buenas tardes, Marta Buenas tardes 1, 2, 3 Ahora sí 1, 2, 3 1, 2, 3 Dios mío Estamos aquí en Revoluciones por Minuto Nuestros eventos en nuestras pistas cercanas Vamos a ver si tenemos comunicación directa Desde la pista de Maple Grove ¿Verdad? Donde se está llevando hoy un súper eventazo Imports, ¿verdad? Versus Domestics Y vamos a ver quién es el afortunado Que se lleva O que llegan A los 5.99 Este fin de semana Porque definitivamente Se están buscando los numeritos También Cheito está por allí Con el grupo de Muchísima gente está por allí Claro que sí Así que dentro de un ratito Vamos a ver Arecibo en la casa Vamos a ver si tenemos Arecibo Internacional ¿Por qué dices eso? No, hombre Están en todas, Cheito Bueno, Cheito Tiene que llevar el mensaje Déjame decirte que se ha convertido Definitivamente En que es una persona internacional Porque no solamente hace eventos En Puerto Rico Sino que también ahora Tiene una serie de eventos Puerto Rico versus USA Y no sé si se hacen allá O se hacen acá Así es que vamos a ver No, y Santo Domingo También Oye, fíjate Me gustaría ir a DR A Santo Domingo DR, DR, sí Y Aruba también Aruba es bueno He ido a Aruba A varias veces Tú tienes experiencia, Bombi No, no, no Eso, Carlos Yo pasé con fichas Tú tienes experiencia con eso Yo pasé con fichas allí Yo no sé eso No lo sé I said See you later, people I gotta go Entonces También Vamos a ver Tenemos allí La escudería Mectec Así es que Todo eso y mucho más Después de la pausa Regresamos en un ratito Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por minuto Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine El que no salpica tu carro Pasaste horas lavando tu carro Y quieres darle ese brillito espectacular A tu goma Le echas un Tire Shine Cualquiera Ahí viene sale Y al ratito ya está todo salpicado Pues mira Se acabó la salpicaera Llegó el mejor El que más brilla El que más brilla Y no salpica tu carro Street Legal Wet Tire Shine Pídelo en tu tienda favorita El de la lata negra El wet El que no salpica Garantizado Street Legal Wet Llegó para quedarse ¿Sabes qué? Ya es el número uno Recuerda pedir El que no salpica Street Legal Wet Y la competencia Lo sabe Y están temblando Al pizza no solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado En el 1107 Brian Street En Kissimme Donde le darán el servicio Que los han hecho Famosos Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos Profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo De actividad Se producen Por folios De modelos Y calendarios Para precios Competitivos Favor llamar Al 407-694-2654 Contamos Con artistas Gráficos Para diseñar Tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Barro Diablo Oye Bombi Bapi tu sabes que Por ahí en la calle Hay muchas pichaderas Toda esa gente Que nos quieren ayudar Pero nos dicen Las mentiras Seguimos pa'lante Porque tú sabes que esto es revoluciones por minuto Más da, tú sabes, ma Que con esto se las vamos a dar Este es el nuevo estilo Este es el nuevo género Esto es mi estilo Soy Misterio Directamente de Orlando Bra Bambi Tú tienes razón, Misterio Por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia Pero tú sabes qué Vamos a dejar que matan a los aplastes Bra Revoluciones por minuto ¿Quién es mi posición y no puede? ¿Quién es mi posición y no puede? ¿Quién es mi envidia, tiene? ¿Quién es mi posición y no puede? ¿Quién es mi envidia, tiene? Muchos han tratado y no han podido tumbarme Tienen mi posición y se enfangan al tratarme No se han dado cuenta que conmigo no pueden Han tratado y sigo por ustedes de ustedes Manteniendo la posición Opacándolo sin tratar Dese en cuenta que ya no me pueden superar Trata de brillar y yo soy tu eclipse Son, ten cuidadito con lo que por ahí tú dices Bueno, Son, ten cuidadito por lo que ahí tú dices Eso hay Son, eso es como quiero Vamos a ver, vamos a ver Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a Revoluciones por Minuto Y vamos a tomar la primera llamada del día Lo tenemos aquí, adelante, estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Bienvenido, bienvenido a Revoluciones por Minuto ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, muy bien Cheito la leyenda La leyenda, claro que sí, Cheito Bueno, cuéntame un poquito ¿Dónde te encuentras en este momento? Porque esto es un momento muy importante En la vida de Arecibo Morosport No tan solo para ellos, pero para Cheito Gómez Estamos ahora mismo en un train delay Los muchachos del equipo de Puerto Rico me trajeron a comer Ok Y estamos aquí porque entró algo para volver a la pista Porque está lloviendo Oh my God, está lloviendo Oye, y cuéntanos un poquito ¿Cuántas personas llevaste para allá? Sé que es un grupo grande Porque Bombi me acaba de decir que vio una foto Y tú lo que tienes, eres un escuadrón Cuéntanos Tenemos cinco autos, tres Ford Tracks Y estamos bien contentos Gracias a Dios estamos aquí representando a la isla y a la pista Qué bien, qué bien Estamos bien contentos Eso vale Oye, y cómo, cuál es, qué se predice allá Porque sabemos que este fin de semana Pues está lloviendo Hay tormentas Va a parar ¿Qué se han enterado ustedes? No, estamos esperando que pase lo que está encima de la pista Para empezar ellos a acercar Y tratar de dar las últimas hondas qualifying de hoy Y para entonces mañana empezar el evento como tal Ok, bueno Qué tremendo Qué tremendo Y cómo se encuentran los muchachos Porque, cómo ha sido la bienvenida allí en Maple Grove Todo bien, gracias a Dios Nos han tratado de show La organización del evento muy bien Este, llegamos el jueves acá Llegamos el jueves Y la mejilla pues nos dio Nos dio la bienvenida Nos llevó a comer Está todo bien, gracias a Dios Así que Esperando con los dientes secos Como dice Hugo Para poder participar Ya los muchachos Varios de ellos participaron ayer en este santón Y yo voy a seguir con el qualifying Y las demás cositas Para prepararnos mañana A ver qué es lo que sucede Claro que sí Fíjate Cheito que he tenido Varias textos que me han enviado Que te pregunte a ti Cuál va a ser la participación De Arecibo Morosport con USA Tú puedes explicarnos un poquito Para que los saques de duda O si quieren participar O qué tienen que hacer Pues el evento Es por qualifying Tenemos que ver En qué categoría Entra cada carro Para entonces saber En qué vamos a estar participando Pero hay un quick 16 Hay un quick 32 Hay un index de 8.50 Vamos a ver en dónde me caen los muchachos Para entonces saber Con quién nos toca Y qué papel va a representar Puerto Rico en el evento Wow Excelente Bueno pues yo creo que tú Le has contestado la pregunta Ok Así es que ¿Qué podemos? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Te tengo varios de los muchachos Aquí de Los Cajos Para que hables con ellos Por favor La gente habla Te voy a pasar el primer turno Al bate en José Comand En ese transmisión De Jotormático Oh Bienvenido Adelante Saludos Saludos ¿Cómo te encuentras? Es un orgullo Para mí Todo bien Todo bien Todo bien Gracias a Dios Buscando cómo representar la isla Ya decido Motorsport Ayer Estuvimos haciendo una prueba Y Estamos más o menos Al sumo de antes 8.34 Logramos correr A 162 millas Oye ¿Qué auto manejas? Tenemos el R7 Llamas Automático Es que es automático Oh Wow Ok Ok Y cómo ves el clima De Maple Grove Porque en Puerto Rico Ya tenemos un clima En específico Pero ahora cambia Porque me dijeron Que anoche estaba Había temperaturas frías ¿Tú crees que eso puede hacer Afectar La mecánica De tu auto? No No creo Porque tenemos El aislamiento Para poder medir Y ya le subimos Compustible Y Están llegando los números Aquí Subjetivamente Con los demás corredores Pero sucedió lo mismo Oh Ok Ok Estamos adaptando Al clima Y de hecho El frito le gusta A estos motores Para que Producan más El frito le va a ayudar A romper el récord Claro que sí Bueno yo Yo definitivamente Pues voy a los míos Definitivamente Estoy muy contenta Que estén por allá Ustedes representando No tan solo Puerto Rico Pero a todos también Los que estamos aquí En la Florida Y estamos comiéndonos las uñas Porque queremos saber Especialmente yo Te lo digo Que no estoy allí presente Pero estoy en mi pensamiento Pues están todos ustedes Y les deseo muchísima Que muchísima suerte Para que puedan triunfar Y salir por la puerta grande Este fin de semana En Maple Grove Bueno muchas gracias Muchas gracias Aquí el grupo Desde Puerto Rico Estamos bien ansiosos Desde ayer ya comenzamos Nos cayó esta lluvia Pero entendemos Que durante la tarde Se va a estar mejorando Si mañana por la mañana Estaremos Comenzándonos A hacer algún test Y comenzar el evento Que bueno Bueno pues yo le deseo Muchísima suerte Hay alguien más por ahí Que quiera hablar Muchas gracias Le paso a Chico Un chiquito nuevamente Gracias Ok gracias Tenemos aquí Los muchachos Del Gómez Racing Punto 62JC Para que estamos buscando Establecer una nueva marca Te voy a pasar El caballero Aquí uno de los dueños Del auto Ok Ok Buenas tardes Orlando Gómez Con mi mano Uruguay Gómez Que somos los dueños Del Gómez Racing Ok Y donde están situados Y robando De que deje de llorar Para poder probar El día de hoy Lo sé Bien Recuérdate que te lo digo Vamos a ver Porque fíjate Es que Oye Y tampoco a ti Te va a molestar La temperatura De Maple Grove ¿Verdad que sí? Claro que no Al contrario Es muy positiva Lo que necesitamos Es que deje de llorar Pero si ya no fuera La vista A ver que puedan producir Ok Bueno pues sabemos Que el humor De ustedes Está tremendo Así que yo les deseo Muchísima suerte Y que me traigan Un buen triunfo De allá Así esperamos que sea Gracias Muchas gracias Ok Aló Tengo los muchachos Del Big Reg Y del Maniático Que están En otra parte Ahora se me va a ser Difícil Ponerlos al teléfono Pero si podemos Durante el programa Sí Los pongo en teléfono Para que puedan hablar Con ustedes Ok Perfecto Pues entonces Esperamos tu llamada That's good That's good Gracias Marta Siempre por la oportunidad Que nos da Y gracias a papá Dios Pues vamos a tratar De hacer lo mejor posible Acá Y pues Nada más Vamos por encima ¿Sabes cómo es? Nosotros no nos quitamos Claro que sí Cheito Ven a la dieta Ya se joró Bob hombre Ay Dios mío Lo puedo creer Bueno no Pero yo les deseo Muchísima suerte Cheito Y así Por favor Es la una y diecinueve Aquí en Orlando Me imagino que es la misma hora ya Sí que tienes tiempo Para que te puedas comunicar Con los otros chicos Y nos llames A ver cómo está el clima Porque acá Queremos saber Qué es lo que está pasando En Maple Grove ¿Ok? Sí, le estaremos informando Gracias siempre por la oportunidad Y estamos gozando Te quiero Gracias Cheito Te cuida Bueno muchas gracias Bueno ese fue nuestro Cheito Gómez Que ahora no está directamente Desde la pista de recibo Pero está desde la pista De Maple Grove Bueno y tenemos la próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Aquí es que es que es que es Y no me digan lo contrario Para ver la gente Que nosotros en esto Somos los propietarios Oye ya ¿Viste eso? Y no eres jodativo No te equivoques Oye sí Claro que sí Pero a eso vamos más ahorita A eso vamos más ahorita Ahora Nos vamos Nos vamos a los puños Aquí todo el mundo Ok cuéntame ¿Qué tienes? En esta semana Se cocinó una peleita Que ya parece que Mosley y Amiga Khan Van a pelear el 13 de diciembre O sea que En otras palabras Vamos a tener poseo Hasta fin del año Porque Pelea Coto en noviembre Ya pelea Meichiquen pelea Esta noche Hablando de todo Hablando de todo un poco Y hablando de Meichiquen La gente está comentando Por ahí Que no se van a molestar En gastar sus dineros En peleas aburridas Lo único que está causando Que la gente pueda Especialmente nosotros Boricua Lo único que pueda Que en especial Nos haga pagar Ocuparse Pay-per-view O animarse A ver en algún lado Es porque Nuestro Rocky Martínez Defiende su faja De la WBO En las 125 libras Ante Ustedes saben ya Que ante Orlando Salido Esa es la revancha Además que también Debutará Nuestro puertorriqueño José Oquendo Que lo hemos visto Muchas veces Pegar por Telemundo Ya era tiempo Que le dieron la oportunidad Y está En el big show Él está en el On the card De ese pay-per-view También Esa sería la única razón Para nosotros Ver la pelea No por la de Mayweather No y estamos regalando También las taquillas No sé No Una cosa bien triste Por otra parte También se comenta Que la pelea Que va a ser La pelea del año Que todo el mundo Hay mucho Tremolo Que como se dice Mucho Hay mucho énfasis En esa pelea Y todo el mundo está Bien emocionado Después de la eterna rivalidad Que entra en Puerto Rico Y México Con Miguel Cota Y Canelo Álvarez Que eso va a ser Ya tú sabes Como diría En mis propias palabras Que me la han jubado Para pelo Señoras y señores Esto sí es verdad Que es para pelo Y lo dije yo El original Y no salpica Y no salpica Y si salpico Uy Por otra parte Por otra parte También Ajá Dímelo Fíjate que Ayer Salió Que nuestro amigo Pacquiao Quiere la revancha Así mismo ¿Eh? Eh ¿Qué tú crees de esto? I don't think It's gonna happen Right Demencia Bueno Por ahora Maychicken Dice que se va a quitar Que Porque él sabe Que el próximo Que se va a tener Que enfrentar A mi pendiente Al resultado Coto Carelo Si gana Coto Pues obviamente Va a tener que Afrentarse a Coto Pero él no va a querer Y menos fuera De Las Vegas Porque tú sabes Cómo es Maychicken Si no es en su casa Si no es en su casa Con sus reglas Sus árbitros Que lo protejan Él no pelea Si no la pega No le prenden la vela Oh my gosh Por otro lado Dejando el bosón Un poquito para el lado Ya Puerto Rico Se viste de gala Otra vez Porque tenemos Mucho éxito Y mucho triunfo Para ti Y hay muchas más También que nos dan De conocimiento Que también son buenas Que ya me alegro Que a tiempo Que haya pasado eso Pero Carla Carla ha tenido Más exposición Y ahora pues Te imagino Debe estar Bailando She's happy Oh yeah It's a country You get to travel The world You go here There Oh yeah So she's very happy Sponsorships Everything Bueno Demencia Nos vamos a la chilla Algo más Demencia Te quiero decir Que está lloviendo En Maple Grove Ahora mismo Como escuchaste A Cheito Tienen un receso También pude hablar Con Hugo Me dice Que Lo que hay Es como Unas Pequeñas lluvias No es un Aguacero Un drizzle Un drizzle Exactamente Y Eso es lo que mata Eso es lo que mata Porque entonces Todo el tiempo Está cayendo Esas pequeñas Lluvesnitas Nosotros le llamábamos Acá Eran los aguaceros De los gandules El sereno El sereno El serenito Ok Pero se espera Que Dicen que es una nube Que está encima De la pista En el área De rodaje Cerca Pero una vez Que eso Aclare Bueno Maple Grove Tiene uno De los mejores Sistemas De secar Las pistas Enseguida Es cuestión De solo A lo mejor Un hora y media Que esa pista Va a estar En óptimas condiciones Para bajar Esos carros De 6 segundos Por ir para abajo Es correcto Y con ese frío Cualquier disparate Puede ocurrir Bueno recuérdate Que limpien todo Porque Jerry Viene a volar peluca No se olviden Jerry Viene a volar peluca Sí También Primeramente Fíjate Mr. President Enfrentó problemas Pero después Pues Acuérdate Que llevaron Para allá 5 motores 3 computadoras Escudería Mectec Por si acaso Por si acaso No y vieron Las fotos De los motores Que no es Las mentes maestras Exactamente Y las mentes maestras De las Cano Y Oso Juarbe Que están trabajando Arduamente Y también Tenemos allí A Iván Performance Que también Nos llevamos todos Isaías También está Bueno Isaías Estás diciendo Que esa gente Llevaron Suficientes balas Como para 30 Quejas mundiales Eso yo le dije A Marta Llevan 5 motores Más de que estar El auto 5 motores Oye Yo le dije A mi jefe Pero oiga Don Colón Usted está seguro De échate para acá Me llevó al vagón Y tenían 5 motores Ok Así es que Vamos a ver Están ready Pero acuérdate Que Oh Otra cosa muy buena Que hizo la pista Bombi Cuéntale al público Yo pienso que Hoy o mañana Por la noche Tienen una hora Para romper el récord Así es que Oye Lo que la pista Le ha dado A estos Porque como se ha sonado Tanto Demencia Que el Jerry Que si Pepe Loco Que si el Soyan Que si Mr. President Ahora cojan una hora A ver Y demuéstrenme a mí Si van a llegar A los 5 segundos El viejo El viejo Tiene 5 motores Eso lo van a hacer Después de las 8 de la noche Es correcto Si yo creo que Después de las 8 de la noche Así es que A lo mejor Yo cojo un avioncito Y llego allí Veja Mátame Este va a subir libra Entonces Son 5 motores Definitivamente Definitivamente Ellos tienen Para que se les compa Uno Tienen para prestar O vender Es correcto Y los quieren usar todos No quieren traerse nada Todos son nuevos No se quieren traer nada Para acá Los quieren usar todos Así que vamos a ver ¿Qué llevaron? 5 motores 5 motores Nosotros tenemos 2 3 computadores Nosotros tenemos el que está montado En el auto y el que está en el trailer Bueno Quien sabe Pero con eso estamos bien Bueno Estamos bien Con eso estamos bien Vamos a ver si tenemos Comunicación de allá ¿Verdad Demencia? Así que El Jerry Oye El Jerry Tiene que decir presente Yo sé que le está escuchando Porque Jerry Pepe Loco Llamen Estamos generando Con las líneas abiertas Vamos a ver Cómo están esos ánimos De ellos Porque fíjate Que cuando caen Lloviznas Siempre Cuando llueve en la pista Yo siempre tengo como Ay no sé Como algo que te da Porque tú nunca sabes Pero Ellos tienen un buen sistema Para secar la pista Así que vamos a ver Cómo les va A estos grandes corredores Y quién sabe Quién está allí Porque tú no sabes Si allí hay otros autos Que han venido De la otra parte del mundo Que venga y diga Aquí estoy Vamos a ver si rompemos récord Porque acuérdate Que a esos que va El Soyang A esos que va Jerry A esos que va Mr. President Esas son las miras De ellos Actualmente En este momento Sí, pero esa pista Está bien segura Yo estoy Y yo tengo mucha fe En esa pista Porque es una pista Que está muy sancionada Por la NHRA Acuérdate Eso no es tortuguero Ni es la onda de grondañaco Estamos hablando De Maple Grove Es correcto Fíjate Demencia Que allí también Está Como hablamos Del Soyang Está López Connection Está Jerry Está la Kathleen Está la Kel Jane Está también Christopher Racing Que hizo un 734 195 millas Pepe Loco El profesor Caneca Demostró problemas Al principio Tiene problemas Pero acuérdate Que esta gente No le importa Eso es el comienzo Está bien Está bien Hay una ensalada de cajo Que mira Lo que dan Es guerra de llorar Porque uno no puede estar ahí Exactamente Fíjate Pero te aseguro Que va a ganar un 2JZ Ay Dios mío También está Alexis Con la beba ¿Verdad? Sí Está también Freddy's Back Y también Santiago La Lady My Lady Oye La Chapeadora La Chapeadora Dijo presente Y por supuesto En los Front Wheel Drive Pues también está La Chapeadora Y está Iván Performance Y otros más Chapulín por allí No sé Demencia K-T-N-N-K-T Sí, seguro, seguro. Tremendo. Estamos en la Demencia. Muchas gracias, Demencia. Lleva tiempo, ¿eh? Ok, mi gente, ya tú sabes cómo es. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes. Estoy aquí, ya tú sabes, ansioso. Demencia. Quizás, dime. ¿Y quién gana la noche? ¿Esta noche? Sí. ¿A quién va? Ay, bendito. Bueno, si tú me preguntas... Rapidito me tienes que decir. Si tú me preguntas de los puertorriqueños, tú sabes que Rocky y Joquendo van a ganar. Eso es de ahí. Ok. Ahora, si me preguntan por la pelea de Chicken Weber, pues me tengo que ir con Chicken. Chicken Weber porque el tipo corre más que el Jerry. Ahí está. Gracias. ¡No vamos! Los dejamos con esa mentalidad. Buenas gracias, Demencia. Muchas gracias, muchas gracias. Mayweather's going to fight tonight. Bueno, Bobby, ¿qué es lo que tenemos hoy en la pista de Orlando Speed World? Y primero, tenemos hoy el 12. Oh, yeah. NHRA Points, Bracket Racing, Speed World Youth League, Bracket Racing, Super Pro, Pro Street y Junior Dragsters. U Street, click on the flower below for more information. NHRA King of the Track. Gates open at 2 p.m. General admission, $12. Ok. ¿Y mañana? No, pero espera, espera, espera. Mañana tenemos... Sunday Funday. Oh, yeah. Yes, sir. Drag racing. Anyone can come out and run on the quarter mile drag strip with their car, truck or motorcycle. General admission, $12. Test and Tune Tech car, $10. Kids 10 and under are free. Gates open at 10 a.m. Ok, y en Lakeland, esta noche tenemos Smackdown 3. Saturday. Ah, esta noche Smackdown 3. Y... Shut up and race. Tremendo cash. ¿Es lo del show de mañana? El... No, tenemos tremendo... Sunday. Los camiones, Sunday. Oh, ok. Son mañana. ¿Esos mañana? No, se borró el de estos. 12, ¿verdad? Es hoy, tenemos el show de los camiones, así es que todos para Lakeland. Sunday, truck show, no Saturday. Sunday, bueno, pues... September 12. ¿Qué es el día? Bueno, pues entonces, qué sé yo, que me llamen por ahí. Algo fixo. O 13 dice ahí mismo. Ok. ¿Es el 13 o el 12? Sunday. Ok. Ok. Sunday y 13, eso es mañana, lo de los camiones. Vamos a ver. Pero hoy, pues tenemos... Smackdown 3. Que es hoy. Oye, vamos a ver si nuestro amiguito, este... ¿Cómo es que se llama él? ¿De la pista? ¿De Lakeland? Calabazo. Calabazo nos da una llamadita por ahí. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen... Ay, ¿quién habla? Me dicen el king chicken. Y con el pío, pío, pío. Y el pío... Se me ha hecho súper imposible poder llegar al programa, que quería darte una sorpresa, pero será para el próximo sábado, si Dios quiere y la vida lo permite. Pero que te quería decir que todo esto que está pasando en las pistas aquí en Orlando y en Lakeland, esto es un banquete, se llama un banquete. Ok, cuéntanos. El que quiera Magda o se va para Lakeland, el que quiera competir contra mí, contra todos nosotros, a ver quién es el rey de la calle, pues vámonos por Lando. Fíjate que hoy se decide quién es el king of the track. Exacto. Exacto. Tú sabes que esta mañana, Magda, para que no se rían, no se pueden reír, yo tenía un dolor en el corazón tan grande y tan grande y la mujer mía me dice, ay, María, esa pista te tiene loco, mijo, vete para la pista, Janka, porque se te quita el dolor del corazón ese, tengo un bajón de pista. Y tú contentísimo. Ya que ya llevo como cuatro o cinco meses sin correr, pero traté de llevar el Camaro, pero no pude porque la bomba de gasolina no me llegó, pero me voy en el carro de Lilian, en el cabalier, para que se amplie la ventaja. Vamos a paraquetear de verdad hoy, a ver si es verdad que el pollo es bueno. Ahí es que se sabe. Claro que sí, hoy, fíjate que hoy los portones abren a las dos de la tarde. Sí, a las dos, pero Magda, si siempre llego a las cinco y cuando llego no tengo brain ni un paseo de prueba, ya el evento ha empezado y todo. Llega temprano. No, si me voy ahora, yo creo que voy a ser el primero o el segundo en el portón. Mira, pollito, vas a estar por ahí en una película, ¿verdad? Sí, si Dios quiere y la Virgen lo permite. Estamos allí. Vamos para encima, no, ya, eso yo, verán qué actor, verán qué clase actor. Ay, no me puedo vestir de pollito, es lo malo, eso no me gustó. Sí. Pero voy de mecánico, voy de mecánico, pero verás que el show que yo voy a hacer, pues de mecánico yo no tengo nada, yo soy el driver. Ah, verdad. Ese es el misterio que va a haber cuando diga, mecánico, chacho, yo soy la pieza de Trelquía. Pues ya saben. Pollito va a estar manejando y yo voy a estar al lado de él. Sí, vamos para encima, si Dios quiere. Vamos a escapar. Ya me dijeron que todo va a salir bien y que ya está todo, estamos esperando eso ya mismo, eso ya mismo. Sí, en una semana yo creo que estamos allí. Exacto, exacto. Y esperamos que todo sea un éxito y que no sea la primera. Y que compren la película, por favor, que compren las taquillas para que ustedes puedan ver la película. Eso va a pasar. Por eso es que, como es que cuando la gente vean que van a ver personas que de verdad quieren este deporte de corazón y vamos a dar un buen papel para que a la próxima otras personas sean los invitados y se motive todo el mundo para que dejen las carreras en las calles y corramos en las pistas profesionalmente. Es correcto. Fíjate que no te olvides, Room 236. Room 236. Ok. Exacto. Así que búscalo. Pues, Magda, pues ya saben, para dejar al próximo que viene, vamos a terminar con este mensaje. Dale. Muchachos, acuélense del cabalier rojo. Traten de evitar coger con ese cajón. El tipo es peligroso. Nos vemos. Cuídense mucho. Suerte. Agitador. Gracias. Nuestro pollito agitador. Gracias, pollito. Qué tremendo. No, pollito braquetero. Ok, pues fíjate, Bombi, lo que vamos a ir a hacer es que... Un corto mensaje. Sí, vamos a un corto mensaje y volvemos en un segundito. No lo quiten. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillo espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando revoluciones por minuto. Dime si es verdad, y que el Ibu están agrandando. Ellos no saben lo que están haciendo. Cada día me hacen sufrir. La gente de la discordia, si lo sé, dale gracias a la legislatura. Los impuestos llegan a la luna, y el sueldo de ellos lo que hace es subir. Están abusando, gobiernan improvisando, esto me está matando. Tú te estás quejando, pero sigues montando. Por lo mismo cada cuatro años. Masivo pa' ti, masivo pa' ti. Paquito, esa es la parte que confunde, ¿verdad? Ahí como... El mafu. Mafu pa' mí, mafu pa' ti. Pues es que... Es que es la gente hispana, ¿verdad? Yo quería decir algo, pero... No, no, no. Fíjate que me quedé pensando. No, no. Qué tremendo. Aquí se terminó, chaval. Bueno, señoras y señores, recuerda que estás escuchando Revoluciones por Minuto por aquí, por la grande 1030. Y los números a llamar son 407-2600-0000. 407-2600-0000. Con 50 mil vatios de pura fiebre, mami. 50,000 watts. Exactamente. Oye, WACL Towing. Ándale. Disponible a las 24 horas del día. Ofrecen servicio de grúa con servicio rápido, remolcan local o larga distancia el mismo día a petición especial. Expertos en la materia. ¿Qué esperas? Llámalos ahora. 407-272-6918. 48, recuerda que si el auto te deja, ¿verdad? O no. Acuérdate que ellos también transportan mecanarios, autos grandes. Sí, machinery, anything that you need to be moved, they move it for you. Claro que sí. Y por supuesto, pues, también te compran tu carrito viejo. Así es que... Bendito, pero es un carrito viejo. 407-272-6918. No, 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 no. Es un carrito viejo después que le sacaron el jugo. Por favor, Bombi. Después que le sacaron el jugo, el carrito viejo. Fíjate, Bombi, fíjate, ¿me puedes leer ahí? Expedited service, round-the-clock service, towing and hauling, heavy duty recovery, no off-road recovery, special request, same-day service, flatbed transportation, equipment, cargo hauling, local and long distance, local towing, interstate towing, load shifts, roadside assistance, illegally parked tows. Expedited service, round-the-clock, oh, man. Everything. De todo, de todo. Así es que recuerda, W-A-C-L Towing te resuelve. ¿Ah? Bueno, y ahora... Ah, un saludito. Saluditos para Chanito. Saluditos para Martín, que nos está escuchando. Yo tengo aquí, te vi, Chanito. Fíjate, pero, Bombi, tú querías enviarle un saludo especial aquí. Mira esto, esto que está aquí. Ah, un saludo a Juan Chileana por ganar el evento el domingo. Correcto. Otro más. ¿Entiendes? Otro más en la lista. Sí. Eso vale. Suelta a ellos siempre, el equipo. También un saludito a Lucimar, que también estuvo por allí por el evento. Este, saludos a Chapita, a Chanito, a Martín, a Cheito, a Pepe Loco, al Jerry, a Miguelón. ¿Qué es Miguelón? Este, Corillo de la Cancha. ¿Miguelón? Sí, Miguelón. Miguel. Miguel es regular. Miguelón es extra large. Sí, porque ellos saben que Miguelón es Miguelón. Este, Angel de Jungle Shop. Saludos a los de Jungle Shop. Ah, saluditos. Saluditos a Borinoja también, que estuvo por allí por el evento. Saluditos a toda esa gente que pasaban por allí y me saludaron. Estaba hablando con ellos, compartimos un rato por allí. Gente buena. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede por ahí. Y Chapita curándose la tarde. ¿Viste Chapita en la huevo? Lo vi. Tenía los dientes fríos. Saludos a Chapita siempre. Con los dientes fríos estaba el chico. Saludos. ¿Qué otra cosita más? Bueno, por favor, dime lo que está pasando hoy en la pista de Orlando Speed. Oh, yeah, NHRA, king of the track. NHRA's points, bracket racing. The gates open at 2 p.m. General admission, 12 dollars. Who's going to be the king at Orlando Dragway. Y mañana, Sunday fun day. Drag racing, anyone can come out and run on the... Esperate, el sábado. Drag racing, anyone can come out and run on the quarterback jackship on their car. Truck or motorcycle, general admission, 12 dollars. Test in tune, tech car, 10 dollars. Kids 10 and under free. Gates open at 10 a.m. tomorrow morning. O sea, mañana, si no quiere ir para Lakeland, te vas para el Sunday fun day de Orlando. Es correcto. Fíjate, Bambi, que también le quiero enviar cumpleaños, pues, el señor Colón. Un aplauso. Cumpleaños. Lo vamos a celebrar hoy aquí. Así es que no voy a decir cuántos cumple, ¿ok? Pero vamos a celebrar hoy. Pero tú cumples también. Vamos a cantarles Happy Birthday al señor Colón. Paquito, ¿más de cumple también? Sí. Sí, sí, eso viene ya. No, yo lo cumplo hoy. No, no, hoy, pero ya faltan un par de días. Yo cumplo el viernes 25 de septiembre. Ah, y el 26 es lo de la movie. ¿Cuánto cumple? Pero ¿cómo es posible que ustedes le pregunten a una persona, a una mujer? Yo estoy hablando con Paquito. Yo digo, Paquito, ¿cuánto cumple? Yo no dije más de cuánto cumple. No, no, no. A una mujer no se le pregunta la edad. Aquí no hay make-up ni ni... No, no se le pregunta la edad. La otra persona que cumple años. No, pero a mí no. Pero es que nadie está preguntando quién dijo algo. Eso no ha pasado de 20 años. No ha pasado de 20 años. Ella ahora vuelve y dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué dieron? ¿Qué dieron? No pasó de 20 años. Ya está. ¿30 y pico? Te lo envío de nuevo. ¿30 y pico? Pero el pico no me da. No, no. Así no se puede. Dijo 21 años. Así no se puede. Manda te dijo 21. No. Y yo dije 30 y pico, pero después él dijo, ¿el pico cuál es? No, después... Cortito, cortito. ¿El pico es el segundo número o es el primero? Ahí es lo que nos ponemos y yo te cuento ahorita. No, pero... Dime qué es lo que está pasando mañana. Vamos a dejar eso. Pero hoy va a ser un cumpleaños. ¿Qué cumpleaños? Ay, ¿quién será cumpleaños? Bueno, creo que no es nuestro jefe. Nuestro jefe, Edwin Colón, cumpleaños. Así que ahorita le cantamos a Piber. Vamos a tomar la próxima llamada del día, que la tenemos por ahí. Adelante, estás en el aire, Revoluciones por Minuto. ¿Cómo estás, Manda? ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿El señor Colón? ¡Ah, sí, mi God! ¡Oh, my God! Un aplauso, señoras y señores, porque tenemos al presidente del Colegio MECTEC. Ándale. ¿Está celebrando? MECTEC Institute. Claro que sí. Oiga, me dicen, le tengo que preguntar primero, ¿está cumpliendo año hoy, verdad? Y me dicen que usted está celebrando toda la semana. Pues la realidad es que no sé, parece que hay algo con el Facebook, porque no es hoy. Es el lunes. Es el lunes. El 14, pero está bien. Pero lo vamos a celebrar hoy. Quiero adelantarme, pero agradezco a todos los que me han felicitado. Pero la realidad es que es el 14. Es el 14. Estoy viajando en avión hacia Puerto Rico el 14. Ajá. Aquí estamos en Maple Grove. Cuénteme, cuénteme. Ahora mismo está cayendo una tormenta. Anda. No está lloviendo. Efectivamente, por lo menos de parte del escudiría MECTECO y ninguno de los carros yo lo voy a mandar a correr, porque es que no hay pista que aguante esta lluvia. Muy bien, muy bien. Ahora, mañana, yo entiendo que va a ser un día bien bonito. También está entrando el frío, creo que dos semanas antes de tiempo, al área de aquí de Filadelfia. Ok. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que estoy recogiendo a los muchachos y nos vamos a ir a ver a Tito Roja a media hora de aquí en un festival de salta. En Lancaster se llama, para que lo sepan. Y en Lancaster. Porque yo voy a dejar a los muchachos aquí aburridos. Ok, ok. Pero lo que yo conozco ahora mismo es que el Jerry bajo 6 y 2. Sí. Está cómodo. Las Cano y Oso van a bregar con él y yo veo buenas posibilidades, por lo menos un 6-0. Ok. En el parte de Iván, pues, tuvimos problemas con el turbo, tenemos problemas con un inyector. Y estamos bregando con el carro ahora mismo, así que Iván es el que se va a quedar, no puede ir a bailar salsa. Además de que él no baila salsa, me dice que lo baila el reggaetón. No, exacto. Entonces, de parte de Mr. President, pues, el primer pase, el carro, por primera vez, por poco, nos tiró un Willy. Y se fue para el lado izquierdo. La computadora indica de que fue que, pues, parece que aparentemente la goma agarró más en el lado izquierdo que el derecho. Y por eso se lo fue del lado. El segundo pase, hicimos .98, íbamos a buen paso. Tuvo un cortocircuito y se apagó el carro. Ayer reparamos el carro y es una cosa peculiar, así que no la voy a mencionar. Ok, ok. Y entonces, como está lloviendo hoy, quizás ya el grupo de él se fueron a dormir porque lo habían dormido. Y el otro grupo, pues, se va conmigo hacia allá, a ver a Tito Roja y eso, porque imagínate, no quiero que se aburren. Ok. Necesito que los choferes estén bien. Los demás, pues, nos vamos por ahí abajo. Eso vale. Entonces, si el otro viaje con lluvia, yo les puedo garantizar que para Maryland, por lo menos yo sé que el escudería de Mekster no va a ir. Ok. Si lo están preguntando, no me lo vuelvan a preguntar. Ya que el año pasado, cuando estaba corriendo Loquito, Loquito tenía un bike, vayan a la CIS y ponen un Mustang que no tenía que estar, que es el que gane el evento. Ok. No puedo hacer una vez, pero dos veces y tres, no. Yo entiendo de que lo que todos estamos buscando aquí en los cinco segundos, con el asunto de que después de que lo vemos, que nos vayan a buscar a la pista de Orlando. Ah, eso vale. Y esos son los planes. Establecernos en Orlando y el que nos busque. Si somos los campeones, yo no encuentro la lógica de que nosotros siendo campeones, no estoy hablando tan solo de la escudería de Mekster, de todos los boricuas que somos campeones y los otros. ¿Cómo es que estamos viajando sin que nos paguen? ¿Cómo es que estamos haciendo este gasto? ¿Para qué? Básicamente, si otro se está haciendo de dinero. Ok, ok. Estoy hablando a pantalón quitado como debe ser. Es la verdad. Yo entiendo de que si somos los campeones que nos vengan a buscar y si no nos quieren ir a buscar, entonces el deporte ya murió. Esa es la verdad en que les estoy hablando a ustedes. Ok, ok. Así que ese es el asunto ahora. Estamos tratando de buscar esos cinco segundos para que nos busquen. Pero si alguien más busca los cinco segundos y los logra, nosotros somos los que los vamos a buscar. Ok. Ok, ¿viste? Así se habla. Así se habla. Bueno. Pero por lo menos yo entiendo de que no vemos aquí a Rosado, que para mí era el carro que podía bajar inmediatamente los cinco o nueve. Ok. De Monchín. Definitivamente, ese es el carro en la mente de Bill Colón y no tengo pero en la lengua, ustedes lo saben, ese es el carro que yo le tengo mucho respeto. Yo entiendo que los demás, pues, el asunto del millaje, el asunto del nuevo chasis, que dice mucho, que ese es el de New Generation, cuando esa gente tenga el new chasis, no hay quien lo vaya a coger. Eso es lo que pienso yo. Entonces veo que, y veo aquí a Jerry, como te dije, con las posibilidades más grandes para mí de Jerry, después me interprecian porque aquí no está Rosado. Ok. Ahora uno no lo sabe porque Florito es una chavienda guiando y ustedes lo saben. Oh, eso sí. Definitivamente, sí. Florito es bravo, Florito es bien bravo, para mí es más bravo y Florito también puede dar un palo, pero entiendo que el chasis no se lo estaba permitiendo. Ok. Para que él está luchando con el carro, lo vi pasar el octavo de milla y lo vi manejando el carro y sí le quitó dos veces. Ok. Para que diga que no, yo estuve allí, él le quitó dos veces ese carro y con todo eso bajo, creo que se ha ido. Imagínate quién no le tuviera que quitar. Cambia la novela. No, no, ya estaría en los 5.9 hace rato, o sea que por eso es que me imagino que los de New York City están comprando ese nuevo chasis. Es correcto, bueno. Tiene que buscar los cambios para mejorar, para poner el horsepower en el piso. Definitivamente tienen, ellos vienen hace rato buscando los 5.99, así es que vamos a ver, vamos a ver quién lo logra primero. Porque ellos han hecho una revolución, gracias a las distintas tecnologías que están aplicando, otros también se dan cuenta de lo que hay que hacer. Ajá. Es que también a eso hay que darle un aplauso, ¿no? Y también. Y tengo entendido que me dijeron que el príncipe de Qatar va a estar por acá corriendo en febrero, también en Orlando. También. Así que Orlando va a ser la pista del palo, señores. Sí. Lo que tenemos que es llegar allí y disfrutarnos la pista y van a ver cómo el mundo entero comienza a ir a Orlando a competir con quienes, con nosotros. Y todos podemos generar un dinerito para los equipos. Claro que sí. Y también lo más importante, ¿dónde están los oficiadores? Ajá. Yep. Que veo que están en todas las demás y si con nosotros no están y nosotros tenemos al público, algo está pasando. Tenemos que cambiar eso. Es correcto. Bueno, pues. Hay que ver las cosas como son, Edwin Colón ve las cosas como. No, y las canta como es. Y como es. Las canta. Las canta como son. Y hasta nos viene a dar un sacrificio, pero ¿para qué? Ajá. Ya está bien, vamos a poner carácter y vamos a decir, mire, hello, tú ven, quieres ver, paga. O ven a Orlando a vernos. Esa es mi actitud. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por contarnos un poquito. Sabemos que están bien, bien ocupados ahora. Ahora se pueden ir a bailar salsa, pero antes de ir a bailar salsa, vamos a cantarle Happy Birthday. Sí. No, háganlo el lunes, por favor, me da vergüenza. Es vergüenza. Pero haciéndome bien el lunes, o sea, digo, mañana, domingo, temprano, ya a las ocho de la mañana, tienen que estar en internet, porque yo entiendo que aquí todo el mundo va a estar ya aquí en la pista como a las siete de la mañana. Claro que sí. Eso es así. Así que vamos a estar pendientes. Yo estoy comiéndome las uñas. Y me voy y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, señor Colón. Bueno, le vamos a contar. Happy Birthday. Happy Birthday, anyway. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Ese fue el señor Edwin Colón hablando a calzón quitado, como él dice. Ándale. Hello, estás en el aire. Buenas tardes, mire, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando en el trato hoy? Bueno, ya tú sabes lo que está pasando. Está lloviendo en Maple Grove. Estamos arranqueados. Queremos correr. Pero la madre naturaleza, pues no nos deja. Oye, y qué bueno. Qué bueno. Que traigan a todos misiles y que rompan el récord aquí en Orlando. Es que, mira, definitivamente yo creo que donde se va a romper el récord, donde van a llegar a los 599, va a ser en la pista de Orlando Spielberg. Bueno, mira, ese. Javi, baja el radio un minuto, Javi. Es que vengo a Mariterio escuchando al jefe. Oh, ok. Libra, este. Definitivamente vamos a llegar. Esta pista está preciosa. Los carros discusas. Siempre están esas quejas de la gente. Javi, y ahora no tienen excusas para decir no vamos a correr y vamos a hacer los mejores. Ok, así ya lo dijo el señor Colón. Y aquí ya no se mueven, ya no van a otras pistas, porque definitivamente si se está oficiando la pista, vamos a promocionar nuestra pista, que es Orlando Spielberg. Y ahí es donde se van a hacer los tiempos. Fíjate, y él lo dijo. No hay necesidad. La pista está perfecta. La pista tiene de todo. Facilidades para todo. La pista no ha puesto buenísima. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de estar buscando por otro lado, ¿me entiendes? Es correcto. Y cuando podemos hacerlo aquí, ¿me entiendes? Para ir a jugar al patio del vecino, cuando podemos jugar al patio de la casa. Es correcto. Así mismo. Y ya tú escuchaste al señor Colón que Iván tuvo cierto percance, así que están trabajando en la máquina. No se van a ir a bailar salsa. Iván no baila salsa hoy. Va a bailar reggaetón arreglando el auto. A la noche, a la noche le bailas reggaetón. Eso sí. Pues muchas gracias. Y mira, un saludito por ahí a Mariteri. Sí, estoy escuchando. Y a todo el convito, ¿verdad? A Javi, que siempre muchísimas gracias. Ustedes siempre ayudando a Revoluciones por Minuto. Ya sabe que están con nosotros, son de Cora. ¿Ok? Oye, sabe que siempre estamos a la orden para lo que sea. Gracias. Gracias, Javi. Y acuérdense como siempre. Nos vemos en la pista. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Javi. Gracias. Bueno, y vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, está sin el aire. Hello. Buenas tardes. Cholo, Marta. Cholo, listo. Él está por allá. Cholo está por allá. No, Cholo está por acá. Ah, traiga acá, traiga acá. Él está allá. El sacó pasaje el año pasado. Bueno, pero este año dijo, me quedo y los escucho a través de Revoluciones por Minuto. Oye, ahora no se pueden quejar nadie. Nadie se puede quejar porque le hemos traído la cobertura directamente desde la pista de Maple Grove y ahora ustedes saben lo que está pasando allí. Gracias. ¿Qué tú crees? Eso es así, Marta, pero... Ahí dicen que está lloviendo para allá arriba. Vamos a ver. Ayer hicieron unos par de numeritos ahí. El Zodian 624 y el Yeri 625. Correcto. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero fíjate, acabo de recibir un texto que me dicen que la lluvia es torrencial en la pista. Mañana se corre allí hoy. Torrencial. Así es que ya hoy, ya no van a correr. Así es que mañana vamos a ver qué es lo que sucede, Chololito. Para eso fue que ya no saqué los pasajes de ir para allá. Fíjate que yo también no fui por eso mismo. Jackie Guerrero, María Weber. Eso es verdad. Claro, claro. Oye, pero ¿vas a quién? ¿Quién tú crees que llega mañana? Bueno, yo voy a pasar a mi gallo. ¿Quién es el gallo? ¿Quién es tu gallo? Él va a Mayweather. Ah, ¿es del goceo? Sí. ¿Quién es la carrera? ¿Y el Yeri? ¿A quién va a ser? Ah, pues claro. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Aunque son mis amigos, pero vamos para adelante. Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién es el gallo? No, yo voy a Beto Betún, como se llame. Ok. Mayweather. Mayweather. Cállame, igual yo no la apuesto en la peseta, si esos son unos tramposos. Son iguales que los gobernadores de Puerto Rico. Después que las políticas. Sí. Ahora, yo creo que habían vendido 800 boletos hasta los otros días. Empezaron a regalar mucho. Ha sido una pena, es una vergüenza definitivamente. Son bochornos, porque ellos se vendieron en la pelea de Parqueo con eso. Un bochorno para ellos. Fraude, fraude. Y ya lo descubrieron, lo descubrieron y se metieron en problemas. Ahora todo cambió ahí. Así es que vamos a ver. ¿Y a Cotto quién le va? ¿A quién le va? Bueno, yo le voy a Cotto. ¿Cómo que tú le vas a Cotto? Tú sabes que ese es mi favorito. Por favor, lo canté aquí. Ya lo saben ustedes. Yo voy a Cotto. El vecino mío va el que el mexicano, dicen. Ay, bendito. Pues mira, déjame decirte, me gustaría apostar con él, porque va a perder. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa ahora. Y vamos a chequear ahí a ver si se le dan las carreras a los muchachos mañana. Ajá, claro. Quieren que corran, pero yo creo que los cinco no van a ir, porque yo veo los carros como que están medio gateados. Mañana cambia la novela. Dios mío. Los cinco vienen por Orlando para México y la emponan a los dos. Eso es así. Bueno, ya tú oíste al señor Colón, que ya no se va a gastar en viajes, sino que vamos para Orlando Speer. Sí, 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 eso es así, porque tú sabes, para un viaje de esos, por lo menos, a Maite llevando esos carros le dan 20 mil pesos fácil. No, esta vez se nos fueron muchísimos más. Cuéntalo como diez veces. No, eso es como poco en llegar, porque después todos los días y, hombre, no, mucho. No, 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 con los cinco motores que se llevaron, las tres computadoras, por favor. No, yo no estoy diciendo eso, eso es una parte. Eso es otra novela. Más los tiques de vuelo. Eso es como el borracho, eso es sin contar la cerveza. Mira, eso es doble 20 veces, así es que. No, pero yo estoy hablando de los gastos, de tú llegar a la pista, pero sin contar los motores ni nada. Ah, ok, ok. La pista de la fresca, del hotel, de las cosas que. Sí, son verdad. Se gasta. Lleva bastante. Se gasta. Los gachos y tú llegas a contar los motores y todo eso, son como 20. Se vuelve uno loco. ¿Ah? Se vuelve uno loco pensándolo nada más. Oye, Chololito, ahora que estás ahí, vamos a comentar fuera, ahora nos vamos fuera del dragueo. A partir del primero de octubre, ¿será ilegal fumar en el automóvil con personas menores de 18 años? ¿Qué tú crees de esta nueva ley? Eso hace tiempo lo tienen que haber hecho. ¿Verdad que sí? Yo estoy de acuerdo. Porque si la mamá iba guiando y los nenes atrás y ella fumando, ya tú sabes que los nenes se van a arrebatar. Eso se ve mucho. Se ve mucho porque yo lo veo en todo el tiempo que estoy manejando. Lo veo. Y eso que si fuman de la sintética. Se tiran por la ventana. Así es. Así es. Mira, eso es lo otro que viene para la Florida porque ya aprobaron la ley de los aviones. Sí, ya mismo. Todo va a cambiar la novela. Todo viene diferente. Ya yo estoy pensando en ponerle una bandera de alcohíris frente a casa. Pero ¿y por qué? Hasta que ya está topeado. Ay, Chololito. Y pregunta todavía de por qué. Bueno, Chololito, son las 1 y 59 de la tarde. Ah, antes que se vaya a Chololito. Muchas gracias, Chololito. Antes que se vaya a Chololito, le quiero dar gracias a Flaco Tech y al grupo de la Jenny que están montando la guagua. Y mucha suerte a ellos por el pencance que tuvieron. Pero ya están encima otra vez. Saludos a todos ellos. Se lo merecen humildemente. Saludos al Flaco otra vez. Ok, no, y saludo también a Flaco y saludo a Reguito que lo tienen con un celular de cabeza y tengo una caja de árbitro para regalarle. Ándale. A Yariely lo tiene loco con ese 702 que hizo ya 196 millas. Es correcto, es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya no queda tiempo para más. Muchas gracias a todas las personas que llamaron, que se comunicaron con todos nosotros. Mucha suerte a todos los corredores que están en Maple Grove. Le enviamos muchas bendiciones para que estén bien. Y un happy birthday. Le quiero enviar al familiar de Herafi que cumple año hoy. 91 años cumplen hoy. Así que happy birthday. Saludo también a la mamá de Herafi que se encuentra mejor. Saludos a ellos. Ok, oye. Y nos vemos en la pista. No lo quiten.